Perdí tu cielo, tu nombre salió Cuando te canto, te siento a mí Las ambicciones de mis amados Contigo siempre Quiero estar Muy feliz por le cantar Si puedo atiende, no te amará Pues tu poder mil besos tendrá Cuidado Cuidado Tu poder Y como premio a la identidad Una corona Tú me darás Y como premio a la identidad Tu hermano que estás pasando Momento de lucha Que te acuerdas De confiarse en el Señor Que él era la obra y tu vida En mi dolor te cantará En mi aflicción Te clavaré En mi aflicción En mi oración Te buscaré Porque tú eres mi salvador Porque tú eres mi salvador Si pruebas sientes, no te amará Si tú eres mi salvador Tu poder Te sostendrá Una corona Tu verdad Tu verdad Y como premio a la identidad Mi alma te alabas madera, mi alma te abandiza Dios A pesar de tanta lucha que ha venido a vivir las paredes Pero tú me has dado guaniza y valor, por eso te canto Dios Si Señor Si Señor Tu palabra dice Señor, mira que te mando, que te esfuerzo Que seas muy valiente, no te amas mi naciones Porque que un Señor estará contigo, a donde quiera que vayas Si mi Cristo me era hoy Yo con gozo me iría a esa nueva Jerusalén Si mi Cristo me era hoy Me iría a esa nueva Jerusalén Si mi Cristo me era hoy Yo con gozo me iría a esa nueva Jerusalén Yo con gozo me iría a esa nueva Jerusalén Me iría a esa nueva Jerusalén Si mi Cristo me era hoy Amigo, amigo, acepta la Bahía de lo Cristo mi amor Y tu amigo acepta hoy y dejarás tú de sofrer. Y tu amigo acepta hoy y dejarás tú de sofrer. Y tu amigo acepta hoy y dejarás tú de sofrer. Y tu amigo acepta hoy y dejarás tú de sofrer. Yo espero que te guste, no te sientes solo, no te sientes solo. Y tu amigo acepta hoy y dejarás tú de sofrer. Y tu amigo acepta hoy y dejarás tú de sofrer. Y yo estaba en vigilia. Oramos la mano a mi Señor. Y en mi oración. Y yo escuché la voz de Dios a través de un sucierto. Y yo escuché la voz de Dios. 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 Él me dijo, hija mía, no te vas ni desmayé, yo soy Jehová tu Dios. Él me dijo, hija mía, no te vas ni desmayé, yo soy Jehová tu Dios. Él me dijo, hija mía, no te vas ni desmayé. Nuestra confianza está en el Señor, hermano, nuestra confianza está en Dios. Él no nos desampara, Él no nos desampara, Él está con nosotros. Él no nos desampara, Él no nos desampara, Él no nos desampara. Cuando más desalentado, busco paz a mi Señor. Él no nos desampara, Él no nos desampara. 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 Adiós, no hay una adoración Sin Señor Nada, nada en este mundo ¿Quién me apartará? Ni la lucha, ni la muerte ¿Cuántas cosas pasará? Pero sé que Jesucristo Nunca, nunca me ha dejado Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salida A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salida A mi pobre corazón Bendiga tu cielo Arrudido un bestado Y le pone ese puño A esta traducción Al ministerio de la Biblia Escogido por Cristo Y reama tu poder a Dios La palabra del Señor Dice hermanos Que hoy estoy contigo Hasta el fin del mundo No besa de Dios Como nosotras Aleluya Quiero decirte Amado hermano Jehová te bendiga Y te guarde Él resplandece Su rostro sobre ti Silla de la Biblia Del Señor Hay desplicio O amenaza En este mundo Voy a predicar La palabra del Señor Nunca desmayes Si reyes el Señor Tú eres mi buen pastoro Tú eres mi buen pastoro Hermanos míos Busca Dios en la nación En el Señor En el ayuno Clava al Señor Nunca desmayes Dice el Señor Si reyes el Señor Silla del aire La obra del Señor Hay desprecio O amenaza En este mundo Voy a predicar Por predicar La palabra del Señor Nunca desmayes Dice el Señor Y vais contigo Y vais contigo Y vais contigo Y vais contigo Hay desprecios Hay críticas Pero hay también bendición En nuestra vida Adelante hermanos Adelante hermanos A servir a Dios En momentos de lucha Sigamos adelante En la obra de Dios Porque Cristo pronto viene Alabanzas a Cristo Alabanzas a ti Dios Y adoramos tu alma Y te bendecimos tu nombre Sí Señor Prepárate pueblo Ya viene tu rey Prepárate pueblo Ya viene tu rey El bien de las nubes Con su vida es un poder Prepara de pueblo Lloviante tu rey El bien de las nubes Con su vida es un poder Pronto viene mi Jesús Pronto viene mi Jesús Alabanzas a ti Pronto viene mi Jesús 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 Pronto se cerrará Y lo que va en la venta Todo nos quiere decir a igual Dios escucha la oración La oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Gloria sea a Él Gloria sea ¿Quién es poder rico a salvar? 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 Si no fuera por el Señor ¿Quién es poder rico a salvar? ¿Quién es poder rico a salvar? ¿Quién es poder rico a salvar? Señor y Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes Palabras de vida y de vida ¿A quién iremos si solo tú tienes 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 ¿A quién iremos si solo tú tienes